Hola mis amigos viajeros de todas partes, hoy los quiero llevar por uno de los destinos cercanos a la ciudad de Cartagena de Indias más increíbles del Caribe. Bienvenidos a la isla de Barú. Claro que si vienes por carretera te recomiendo entre Galera Zamba y la entrada de Cartagena, no sé, por ahí como unos 30 kilómetros más o menos, está este sitio llamado Lomitarena que es famoso porque venden arepa y huevo, venden una cantidad de frituras y de comidas típicas y miren que la verdad se llena y es bacano, bacano. Y me encuentro nuevamente desde aquí, desde la impresionante ciudad de Cartagena de Indias emprendiendo esta nueva aventura hacia el Parque Natural Corales del Rosario con los compañeros de Cartagena de Indias que gentilmente se han unido a esta gran aventura por el mundo y vamos a ver que nos depara este capítulo. Y como verán hay varias formas de trasladarse al Parque Natural Corales del Rosario, si bien es cierto que aquí desde el Muelle de la Bodeguita hicimos el video ese en donde estuvimos en la isla de Cocolizo, aquí arribita se los dejo, también se puede llegar a una de las playas más famosas del parque y de hecho creería que es la más famosa de todas que es la isla Barú a donde vamos hoy. Y como les digo también se puede acceder por tierra, de hecho el plan que vamos a tomar hoy es para mostrarles cómo se llega por tierra a través de los amigos de Cartagena de Indias. Aunque también es cierto que puedes tardar bastante alrededor de hora y media o dos horas de carretera y hay un tramo que te he estapado y podría significar una demora bastante considerable, por ejemplo en época de lluvia. También es conveniente si te gusta el paseo en lancha, llegar aquí al Muelle de la Bodeguita pagando este precio que te dejo aquí abajo, que ahora mismo no me lo sé. Estamos caminando desde el parqueadero por una de las entradas que no es tan común porque realmente la gente camina por la otra entrada que es el segundo parqueadero que es el más grande y llegamos a la playa más extensa, mientras que este lado de la playa es un poco más tranquila, miren. Y una vez aquí en Playa Blanca vamos a buscar una de las lanchas que nos traslade hasta el sitio que quiero mostrarles. Por mucho tiempo se ha creído que Barú no es una isla sino una península, pero realmente hay un puente, el famoso puente de pasacaballo, que comunica a la isla con el litoral y a pesar de que el canal es bastante pequeño, hace que Barú sea considerada isla. Y como vieron, para acceder a esta playa se puede de las dos maneras, a través de las lanchas que vienen desde el Muelle o a través del paseo que hicimos en el bus. La diferencia es que si llegas por lancha puedes ubicarte en el sector de Playa Tranquila que es aquí donde estamos y es un poco más tranquilo, un poco más solitario y tienes mayor privacidad, puedes hacer muchas cosas. Igual las actividades son muchas. Por otro lado, si vas al sector de Playa Blanca en donde parquean los buses y parquean la mayoría de vehículos es un poco más concurrido y a pesar de que también tienes las mismas actividades y puedes realizar todo lo que tú quieras en la playa, también es cierto que hay más ofertas y con ellos más vendedores. Como les digo, aquí en este punto de Playa Tranquila, miren este espectáculo. Y no es solo el sector de Playa Blanca o aquí Playa Tranquila. Al norte hay un espacio que es full utilizado para lanchas de lujo, yates y cosas así que es la famosa isla de Cholón. Así como la cantidad de hostales, de ecohoteles, de sitios turísticos con increíbles actividades. Para nadie es un secreto que el parque Corales del Rosario y San Bernardo es el parque natural de Colombia más visitado. Y no solo por los locales, sino por miles y miles de extranjeros que vienen a conocer esas playas maravillosas. Estas playas maravillosas. Y en esta pequeña serie quiero rendirle un sincero homenaje no solo al Caribe colombiano, sino a todas y aquellas personas que trabajan en estos sitios, mantienen el ecosistema, mantienen estas playas así de hermosas como están. La bienvenida al sitio de Playa Tranquila, lo que ofrece la agencia de Cartagena. Y miran lo que me trajeron de bienvenida, espectacular. Una de las actividades más famosas de las que se realiza acá y bien bacana que es, es andar en la moto acuática. Estoy esperando a Aquaman. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, tu piña colada, aquí en el restaurante Foforito Playa Blanca. Llegó la hora Kuchikuchi. Voy a almorzar y miren, no solo esta comida, sino la vista. Voy a almorzar y miren, no solo esta comida. Bueno mis amigos viajeros de todas partes Espero que este video aquí en el Parque Natural Corales del Rosario Haya sido útil Si desean venir acá a la isla de Barú Recomiendo esta playa por encima de las otras aquí del lugar Por todo lo que han podido ver La tranquilidad Y además el trato de los compañeros Los amigos de Cartacho Tour Que sin duda se la llevaron toda Si este video te gustó Regálame un like No olvides suscribirte al canal Porque vamos a seguir visitando esta belleza natural Así que seguimos con esta gran serie Nos vemos en el próximo video Un nuevo rumbo Donde todos nos podremos encontrar No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal ¡Gracias!